Desde hace un año, los precios de la memoria RAM han estado por las nubes. Muchos fabricantes justificaban esta subida de precios con diferentes excusas, y que al final resultaron ser eso, excusas. Ahora la memoria RAM va a sufrir una gran caída de precio. Y ya está empezando. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o en Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o en Más información y links en la descripción. Mira, te cuento. Los procesadores de doceava generación de Intel trajeron consigo el debut de la memoria D5. Intel trajo unos procesadores muy interesantes. Por lo que los fabricantes de memoria RAM se enfocaron en fabricar una memoria que esté a la altura de estos procesadores y para los siguientes que iban a venir. Y lo consiguieron. Las memorias D5 son capaces de transmitir el doble de información que las memorias D4. Los fabricantes trataron de conseguir los materiales necesarios para la fabricación de memorias D5. De entre estos pequeños componentes, el que más resalta es el nuevo chip de gestión de energía. Dicho componente se encarga de dirigir la energía, dividirla y distribuirla a diferentes componentes a través de la memoria RAM. En las memorias D5, este componente es una de sus piezas vitales y una de las más caras. Entonces, los fabricantes se emocionaron mucho por la próxima salida de los procesadores Core 13 de Intel y los próximos Zen 4 de AMD, ya que ambas generaciones darán el salto por completo a la compatibilidad con memoria RAM D5. Así que muchos fabricantes de memoria RAM empezaron a fabricar más stock de lo necesario, muchísimo más, esperando vender todo en cuanto salgan dichos procesadores. El problema es que los fabricantes pagaron una fortuna por los componentes y materias primas, pero jamás vieron lo que se les venía. La bolsa de valores está ahora mismo en números rojos, pues resulta que se prevé que varios países entrarán en una recesión económica, mientras que otros tantos sufrirán directamente una gran crisis. Muchas personas se quedarán sin trabajo, no habrá dinero y por ende a casi nadie se le cruzará por la cabeza comprar cosas que no sean necesarias, en este caso, componentes de PC. A ver, veamos el panorama. Team Group cayó un 18%, mientras que a data cayó un 23%, y tal parece que otros fabricantes no sobrevivirán financieramente entre lo que queda del 2022 y el 2023. Algunos van a caer, señores. El mayor fabricante de chips, me refiero a Microm, aseguró que próximamente bajará sus precios para atraer a los ensambladores, y por cierto, Microm también ha sufrido una caída del 6%, esto les está afectando a todos, tanto a proveedores como a los ensambladores. En resumen, los fabricantes pagaron de más por los componentes necesarios para fabricar memoria RAM, fabricaron más stock de lo que debían, y con la próxima recesión económica a punto de llegar, sus ventas bajarán drásticamente. Las memorias D5 no se están vendiendo, ni siquiera con los nuevos procesadores de Intel. Cuando lleguen los procesadores Core 13 y Zen 4, los precios de la RAM D5 caerán aún más. Por lo tanto, los fabricantes se están viendo inmersos en una guerra donde el precio va a ser determinante si es que quieren vender un mínimo. En páginas online ya se puede ver que el precio de las memorias D5 está bajando progresivamente. Podemos ver una memoria D5 de 16 GB a 4800 MHz por menos de 100 dólares. Un precio tentador para entrar a la nueva generación de procesadores, la actual y la que están por venir. Por otro lado, las memorias D4 han bajado considerablemente. Y aún vale la pena armarse una PC con estas memorias RAM, será una PC que te va a durar por mucho tiempo. Por mi parte me compraré un par de estas memorias RAM, ya que estoy tratando de construir una PC barata con todos los componentes en color blanco. En cuanto a las memorias RAM de servidor, sus precios siguen igual, no han bajado ni han subido de precio. Esperemos que al menos bajen un 20%, para que aún sea económico armarse una PC china con estas memorias RAM. Por otra parte, las memorias D3 ligeramente han bajado de precio. Si buscas bien, encontrarás precios tentadores, si es que necesitas repotenciar tu PC con estas memorias RAM. Entonces, ¿recomiendo comprar memorias RAM ahora mismo? La respuesta es no. Si crees que los precios de las memorias RAM ahora mismo son buenos precios, espérate unos cuatro meses más que ahí recién vas a ver buenos precios. De todas maneras, si buscas todos los días en tiendas chinas, de vez en cuando te toparás con buenas ofertas. Yo reviso ofertas todos los días. Como algunos saben, yo tengo un pequeño negocio donde las personas me traen su PC y por poco dinero repotencio y le doy una segunda vida a su viejo PC. Creo que eso lo conté en un video antiguo. Ojo, no soy un técnico, ni tampoco reparo PCs o componentes, ya que no tengo el conocimiento para ello. Como sea, en la descripción de este video encontrarás un enlace. En dicho enlace tendrás una lista de cosas baratas que tal vez te puedan interesar, ya que siempre trato de encontrar ofertas y reviso las tiendas chinas a diario. Todos los días actualizaré esta lista. Dale una mirada, tal vez encuentres algo que te interese. Eso es todo, nos vemos. Gracias por ver el video.